El fiscal de instrucción de primera nominación de la ciudad de Villa Dolores a cargo del doctor Raúl Castro requirió lo siguiente La citación a juicio en los autos caratulados Acosta Francisco Damián por supuesto autor de Abuso Sexual Gravemente Ultrajante El acusado en la causa es Franco Damián Acosta, alias Negro o Mocho de 41 años de edad, nacido en Villa Dolores, domiciliado en San Martín, provincia de Mendoza actualmente Acosta se encuentra alojado con prisión preventiva firme en el establecimiento penitenciario de la ciudad de Cruz del Eje luego que fuera detenido en la provincia de Mendoza donde la fecha registra también otros antecedentes penales computables habiendo permanecido con pedido de captura por parte de la fiscalía de primera nominación de esta ciudad desde el año 2009 Los hechos y su calificación legal es la siguiente la conducta desplegada por el imputado Acosta encuadran en la figura delictiva de Abuso Sexual Gravemente Ultrajante de tales sucesos delictivos ocurridos en la localidad de La Población en la tarde del 31 de mayo de 2008 resultó víctima una niña de tan solo 3 años de edad en su momento decimos que esta hijastra de un amigo del acusado debe destacarse que Acosta actuó en la comisión de tales sucesos que ahora se le enrostran encontrándose en libertad condicional respecto de otros ilícitos por los que había sido condenado con anterioridad es esta información que nos llega desde los tribunales locales reiteramos la fiscalía de instrucción de primera nominación de Villa Dolores a cargo del doctor Raúl Alejandro Castro decidió que se dicte la citación a juicio en los autos caratulados Acosta Francisco Damián por supuesto autor de Abuso Sexual Gravemente Ultrajante y 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 Gracias por ver el video.